Vamos a disfrutar una canción gracias de la inspiración de Omar Bultrón el representante de los cerritos, de los pozos para ustedes en el acordeón de Daniel Ortega en El Vicio del Celular El Vicio del Celular El Vicio del Celular El Vicio del Celular El Arroz se está quemando Es lo menos que le importa Se queda la ropa sucia Una semana aquí tirada Ella está en lo que le gusta Y que nadie diga nada Música Siempre tengo que bailar con el celular Hasta cuando se cuesta Los chalés sigue cayendo De que todos los días En El Vicio del Celular De todas las fotografías Y no se cuesta la ropa sucia Música Y no se cuesta la ropa sucia Música 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 Y por las redes sociales Música 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 Hay un problema muy grande por culpa del celular Ya que las redes sociales han hecho el mundo cambiar Se termina un matrimonio que ha pasado mucho tiempo Este es el mismo deporte que parece que anda suelto Este vicio está acabando con las mujeres de ahora El arroz se está acabando, es lo menos que le importa Te queda la ropa dulce, una semana sin tirada Ella está en lo que le gusta y que nadie diga nada Yo tengo que verla con el celo chateando Hasta cuando se cuesta los chales siguen cayendo Porque todos los días en el baile ha puesto tanga Todas mis fotografías no se que se las mande Yo tengo que verla con el celo chateando Hasta cuando se cuesta los chales siguen cayendo Porque todos los días en el baile ha puesto tanga Todas mis fotografías no se que se las mande Con sucia metas serias la pareja comenta Buscan nuevas estrategias En el Facebook Instagram Se trata de hackearle su aparato Mientras duerme Que el guapo se le puede tocar Que lo se para joderme Tiene el celular ya manda Que se vaya pa' su casa Que la noche atiende Que esa relación fracasa Las redes sociales Es de que chanda con otros Indicio más incontrolable Acabando con nosotros Tiene el celular ya manda Que se vaya pa' su casa Que la noche atiende Que esa relación fracasa Las redes sociales Es de que chanda con otros Indicio más incontrolable Acabando con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!